Sean bienvenidos a un nuevo video de Calluverse, se ha revelado por fin la novelización de la cuarta temporada de Jurassic World Camp Cretaceous y nosotros la vamos a estar analizando, así que sin más demora comencemos ya con este análisis Bueno, esta sería la imagen de la portada de la novelización de la cuarta temporada de Jurassic World Camp Cretaceous Por este caso, si quieren encontrar esta imagen, esta imagen la encontré por el canal de Sucomimus que de todas maneras voy a estar dejando en la imagen los créditos para que ustedes vayan y lo busquen Bueno, empecemos a analizarlo En la parte superior de la portada podemos ver un Kentrosaurus, una nueva especie que solo hemos visto en los juguetes de Mattel enfrentarse ante nuestra queridísima Rexy Aunque bueno, si es que se van a ir a la isla Sorna, ¿por qué aparece Rexy peleando con un Kentrosaurus? O sea, no le encuentro nada de lógica a menos de que haya utilizado el modelo de Rex para ser otro Rex que esté en la isla Sorna Para bueno, obviamente, ahorrar un poco más de presupuesto O puede ser que al final regresen a Isla Nublar y se encuentren a Rexy enfrentándose a un Kentrosaurus También podría ser que la vegetación de Isla Nublar sea muy parecida a la de Isla Sorna O sea, pueden ser, pero bueno, esto me sigue confundiendo En la parte inferior hay tres imágenes y vamos a estar analizando la primera La cual solo vemos a Brooklyn y a Kenji correr No es nada importante, pero sí un poco atractivo La segunda va a estar impresionando a todos Ya que este nos confirma la participación del Spinosaurus Y esto más, al ver la parte superior de la imagen Vemos la vela dorsal Y también podemos ver la mirada sorprendida de Jazz Y la mirada asustada de Tarius al encontrarse con el Spinosaurus De verdad, si yo veo esta escena en la cuarta temporada Me desmayo literal Y la última podemos ver a Ben La cual tampoco es que sea tan importante Pero sí llamativo Así que bueno, hasta aquí el video de hoy Denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos Nos vemos en un próximo video de Ketverse Bye, bye